Hola mis amigos oyentes, ¿cómo están? Ahora que ustedes se encuentren increíblemente bien Mis oyentes, les tengo una excelente noticia mis amigos oyentes Y hoy es que he abierto una puerta para poder transmitir los partidos de Cúcuta pero, como ustedes saben ya no se mostrará por partido completo o sea, ver lo que pasa en partidos sino por nada más y nada menos que es el partido por radio, o sea, ustedes pueden escuchar los partidos, pero obviamente los protagonistas son ustedes obviamente por medio del chat así que a ustedes obviamente nunca se les va a escapar ni nada en el mundo pues que obviamente mis queos oyentes, les quiero mostrar algo que les va a encantar mucho y es sobre nada más y nada menos que el Facebook mis queos oyentes en Facebook me ha permitido poder transmitir el partido sin obviamente sin censura obviamente obviamente mis queos oyentes nunca creí que esto iba a suceder pero se logró lo cometido mira aquí está esto fue el partido de Cúcuta aquí está la transmisión obviamente como ustedes lo van a observar a continuación esto 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 va a ser el partido de ahora en adelante así que mis queos oyentes si les gusta esto por favor denle like suscríbanse a mi canal compartan esto porque esto es una buena noticia mis queos oyentes así que entonces el siguiente partido será el jueves a las 8 de la noche contra la América de Calde así que mis queos oyentes nos vemos en la transmisión del partido nos vemos en la próxima emisión